Nada, miren vamos a aprovechar esto, miren tengo los flamencos ahí nomás, 45 años bajo el agua, planchita, la clásica planchita y flotas en el agua, sin hacer nada, es una sensación rarísima. Hola gente linda, bienvenidos a este nuevo vídeo, hace mucho que no grabo un vídeo, pero imperdible no hacerlo en este lugar, estamos en Miramar de Ancenusa, provincia de Córdoba, creo que lo dije bien, la mística de este lugar que vivimos justamente ahora es que ha bajado el agua, no sé, bueno creo que fueron algo así como 2 o 3 metros, por la gran sequía que estamos teniendo ahora actualmente, y del año 78 que no bajaba, o sea son 40 y pico de años y bueno se han logrado ver toda la estructura vieja, todo lo que tapó el agua en este lugar, que bueno si no saben qué pasó pueden investigar un poquito en Miramar, la gran que decía del lago, prácticamente tapó toda la gran ciudad de Miramar, había quedado muy poquito y bueno, hoteles, no sé, la capacidad turística de este lugar era de 50.000 personas, era una locura para la época, y bueno vino la crecía y tapó todo, y vinimos a ver esto que es algo muy loco, yo voy a hacer así un poquito, estamos sobre los escombros que estaban totalmente tapados, totalmente tapados, yo vine justamente hace creo que 2 añitos atrás, y no había nada de esto, no había nada, miren, ahí atrás justamente, ahí tengo el anfiteatro, todo un escenario ahí, son mesitas de hormigón, banquitos, es algo, la sensación de ver algo así, algo que estuvo bajo el agua tantos años, es increíble, bueno miren, nada, miren, vamos a aprovechar esto, miren, tengo los flamencos ahí nomás, ahí nomás están, comen un crustáceo, nos explicaron, que es rojo, particularmente rojo, que vienen a esta zona, que están en estas aguas, ustedes saben que el agua de acá, hoy en día, al bajar tanto, tiene 4 veces más sal que el mar, así que lo salado que es, nosotros nos metimos ahí, y flotas, o sea, haces, digamos, la planchita, la clásica planchita, y flotas en el agua, sin hacer nada, es una sensación rarísima, vos querés no flotar, y flotas igual, nada, miren los, los flamencos ahí, los flamencos, nada, los tenemos ahí nomás, ellos cazan, o sea, no cazan, perdón, comen con el pico, lo golpean, a ver, así de abajo, y van comiendo, van succionando, qué loco verlos ahí cerquita, bueno, seguimos, estamos caminando sobre todos los escombros, con cuidado, porque estoy de chanclas, de bajotas, y los lugares son bastante peligrosos, miren el anfiteatro, el escenario era ese que está ahí, y todos mirándonos hacia ahí, es muy loco, bueno, hay que caminar con cuidado, hay como un lodo fango negro, que si pisas es increíble lo que te hundís, así que vamos caminando, con mucho cuidado, sobre unas vigas que hay, no sé si se logra bien, miren ahí, piso un perrito bien negro, es una cosa de loco eso, no, no es el medicinal, porque acá venían así a hacer, perdón, fangoterapia, ese fango lo sacaban bastante más adentro, si, iban, no sé, a buzos o algo así, y bastante más adentro, había como una zona que el fango tenía otras propiedades, entonces venían a hacer fangoterapia, curaciones en la piel, quemadura, un montón de cosas. Cuando estoy llegando acá al escenario, ya los compañeros se pueden ver. Estoy prácticamente en el escenario, ahí vamos a llegar un poquitito más la varilla, me estoy clavando una flecha, está terrible el sol, terrible. Bueno, en el escenario yo creo ahora, miren, estamos acá en el escenario, ahí tenemos todo el público, hola, hola, sí, gracias, gracias, ahora voy a cantar, voy a actuar, qué loco, qué loco poder ver esto, porque, y lo quise documentar sí o sí, porque es algo que no sé cuándo va a volver a suceder, poder ver todo esto que está acá, lo tapó todo el agua por tantos años, y bueno, estamos en la época de la clásica niña, que es la sequía, y viene el niño este año justamente, está pronosticado por ahí, así que si ya empieza a llover y demás, todo esto que está acá, otra vez lo vamos a volver a perder de vista, se van a volver a tapar de agua, entonces, qué mejor que documentarlo y dejarlo grabado, porque bueno, yo creo que es un gran patrimonio que tiene la provincia de Córdoba, y hay historia, muchísima historia este lugar, la gente que viene acá, obviamente viene por el turismo local, actual, pero bueno, la historia viene muchísimo por la historia del lugar, también conocimos por ejemplo el Hotel Viena, pero por este lugar, bueno, me volvió a traer esto, o sea, esa fue la realidad, el lugar, este lugar que volvió a florecer, me volvió a traer acá, así que sí o sí quería documentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren cómo algunas sillitas tenían como un espaldar, ¿ven? Una zona, no sé, porque se ve que era a la mejor zona de mayores, que necesitaban más comodidad. Y miren lo bien pensado, que todas las mesitas, o sea, la mesita y todos los banquitos obviamente están orientados hacia el escenario que era allá, así que bueno, no es que los ponían on the matter a todos mirando la mesa, no, o sea, todas estaban orientadas ahí al escenario, y vos podías traer tu cervecita, el mate, miren, ahí está la calle, allá vamos a llegar. Debe haber muchísimo para documentar porque la zona es inmensa, miren esta calle, todo esto estaba todo bajo el agua, miren que está todo blanco, todo eso era todo agua, dos o tres añitos a traer a toda agua, y ahora por la serie aquí ha bajado. Miren esta calle, era una avenida, y más allá está la rotonda, había una rotonda, y creo que me comentaron que había como una fuente de agua también. Miren, así que, nada, estamos pisando esta calle, estamos pisando ahí 45 años bajo el agua, en el cordoncito, que loco. Miren parte de la vereda que venía, toda la calle, y toda la vereda, y ahí está la rotonda, ahí, ahí va, y dobla ahí, y bueno, daba toda la vuelta, y volvía a enganchar acá en la avenida. Obviamente que esto se ha ido para allá, en la avenida. Y bueno, sabés, allá hay un muelle, una locura. Qué lindo, qué lindo ver esta mística, de este lugar. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, a mí me súper encantó hacerlo, así que, súper feliz. Bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan, comenten, lo que quieran, todo suma, así que, bueno, nada, feliz de volver a este lugar, y encontrarme con todo esto. Así que, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Las putas que hace calor. Qué lindo.